El día de ayer los desarrolladores nos anunciaron lo que viene siendo la versión 1.1 para Once Human. Viene cargadísima de contenido. Las notas de este parche son una cosa gigante. Para cuando estén viendo este video seguramente ya el parche ya va a estar en el juego. En el momento en el que estoy grabando esto aún no está. Estamos más o menos como unas dos horas de que comience el mantenimiento. Y tiene muchísimas, muchísimas cosas muy interesantes que de hecho pensé que iban a pasar al comienzo de la siguiente temporada. Pero pues no, al parecer los desarrolladores decidieron agregar todas estas cosas que ya vamos a ver antes de lo previsto. Y pues esto nos agrega muchísimas más cosas por hacer. Y por hoy lo que vamos a hacer es que vamos a revisar las notas de este parche tan gigante. Intentando hacer un poquito de resumen de todo lo que tenemos nuevo. Entonces sean bienvenidos a un nuevo episodio de Once Human. Antes de comenzar con el video del día de hoy. Quiero comentarles que creé un servidor de Discord para la comunidad. Teniendo en cuenta que ya somos un poco más de 500 personas. He decidido hacer un server de Discord que pues está como en proceso de optimización. Ahí voy aprendiendo al respecto porque pues todo esto es nuevo para mí como ya lo sabrán. Sin embargo si quiero como que están un poco más cerca de ustedes. Hablar más con todos ustedes. Que pues tomemos este Discord como pues para ayudarnos entre nosotros. Hablar, conseguir amigos para jugar. Bueno, todo este tipo de cosas va a estar separado en los diferentes juegos de los que hemos hablado. Y pues con el tiempo seguramente iremos agregando más. Y pues nada, los espero en el server. Acá les dejo el link para que ingresen. Y también lo van a encontrar en la descripción del video. Bueno amigos, lo que viene es bastante extenso. Entonces vamos a comenzar de una sola vez. Lo primero que nos botan así de primerazo es una nueva como actividad. Llamémoslo un... Sí, como una nueva actividad. Llamémoslo que es como criar animales. Lo cual suena súper cool. O sea, el solo hecho de los animales. Ellos nos dicen que ya está disponible una nueva función de criar animales. Captura y cría animales y construye el rancho post apocalíptico de tus sueños. La mayoría de los animales que se encuentran en el mundo abierto, incluidos ciervos, lobos, ovejas, jabalíes, osos, conejos, cocodrilos, pueden capturarse y llevarse de vuelta a tu territorio para criarlos. En el futuro habrá aún más animales disponibles. Cada animal tiene diferentes hábitos y características. Debes construir viviendas especiales para cada tipo de animal y proporcionarles comida adecuada. Una vez que un animal esté lo suficientemente domesticado, podrás recolectar pieles o carne de ellos. Algunos animales son agresivos por naturaleza e incluso pueden ayudarte a defender tu territorio contra las invasiones de los Deviants. En una próxima actualización en septiembre vamos a agregar, o bueno, los desarrolladores van a agregar una opción para permitir criar animales y obtener criaturas raras y únicas. Esto es y no más como esta suena hermoso. Lo único que me preocupa es que, no sé, creo que va a tener que agrandar más mi base, aunque tengo un montón de espacio porque tengo el segundo piso y el tercero desocupado. Bueno, más o menos. Y esto hace como un poquito más complicado el tema de la base. Es lo único malo que considero yo, porque pues teniendo, si queremos tener varios de estos criaderos, pues bueno, vamos a necesitar un espacio bastante grandecito. Como podemos darnos cuenta en la imagen, se ve que es bastante el espacio que toma. Entonces, lo que pasa es que entre más grande sea la construcción que tengamos, más difícil va a venir siendo de defender la base en las purificaciones. Es lo único que me preocupa. De resto, todo está hermoso. Me gusta que los mismos animales se puedan como entrenar para que nos ayuden a defender las bases. Entonces, el sacar pieles y sacar carne de pronto, bueno, de pronto pues un poquito más de carne y pues bueno, eso al final, si no se usa para queso y cosa, lo podemos convertir en fertilizante para las plantas. Entonces, bueno, es bueno. Y pues no, ya el hecho de simplemente que hayan agregado algo nuevo ya, pues digamos que me pone bastante feliz. Esto es un 10 de 10. Lo segundo de lo que nos avisaron es que renovaron el sistema de pesca. Desde el lanzamiento, los desarrolladores han recibido muchos comentarios valiosos sobre el minijuego de pesca. Los jugadores han informado que no pueden pescar o que tienen confusión con respecto a los controles de pesca. Por ese motivo, los desarrolladores han renovado algunos aspectos del sistema de pesca. Para comenzar, se ha reducido el tiempo de espera y hemos aumentado la cantidad de pesas que puede contener cada pecera. También hemos agregado muchos tipos de pescados nuevos y raros. Nos dicen que el nuevo minijuego de pesca es una batalla entre tu resistencia como personaje y la energía del pescado. La tensión en el ceal se muestra en el centro de la pantalla. Debes enrollar el pez tanto como puedas, mientras evitas que el ceal se rompa. Cuando el pez se quede sin energía, lo habrás atrapado con éxito. Ahora se pueden usar algunos peces pequeños como cebo. Los peces grandes y feroces prefieren los peces pequeños a los cebos comunes. Se ha optimizado los tipos de peces. Se ha reducido el tiempo de espera necesario para pescar o enrollar un pez. Además se agregaron nuevos peces raros. Acá les dejo la lista de los nombres de todos los pescados y son bastantes. Y por último nos dicen que se optimizaron los acuarios para que puedan guardar varios pescados a la vez. Cada acuario puede guardar hasta 8 pescados según el tamaño del pez. Esto es interesante porque el tema de pesca de pronto no estaba tan claro. De hecho creo yo que solo lo usábamos para conseguir anguilas, para la energía de nuestra base. Creo que no era la gran cosa. Sin embargo ya con esto, como agregando nuevos peces, dejando que podamos guardar más peces en la pecera. Cambiando el sistema de juego. El sistema de pesca me parece una grandiosa idea. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver si se nota un cambio, si vale la pena ahora pescar. Así como muy por encima si me lo preguntan a mí. De pronto para decoración, para tener varias peceras con varios diferentes tipos de peces. Podemos ver también en las imágenes que ahí se puede hacer como una colección de peces en una pared. Lo cual se vería bastante cool. Y pues en sí se abona el esfuerzo de agrandar la cantidad. O los tipos de peces que podemos pescar en el juego. Esto también me parece grandioso. Tenemos nuevos modos de juego en el mapa. El primero se llama Conquista de Sproutlet. O Sproutlet Conquest. Esto es exclusivo solamente para los servers PVP. Dice que la hora de apertura son todos los martes, jueves y sábados a las 4 y 20 pm hora del servidor. Y la ubicación es en un asentamiento aleatorio en Shark Peak, Lone Wolf Waste o Blackheart Region. Las reglas es que este modo de juego dura 20 minutos. Comenzará a aparecer 5 minutos después de que comience el evento. Y se puede obtener a través de varios métodos de minería. Los metas en la zona del evento estarán en equipos jugador contra jugador durante el evento. Cuanto más Sproutlet lleves, más Sproutlet soltarás cuando seas derrotado. La recompensa es que para los participantes van a poder intercambiar Sproutletite por Sproutlets. A una tasa de conversión de 1 a 1 con Nisa en el campamento. Entonces, digamos que este nuevo modo de juego no les va a dar... Recordemos que yo soy un jugador de PvE y esto es para PvP. Les va a dar una moneda que después van a cambiar llamada Sproutletite. Y eso lo pueden cambiar en Nisa, en la señorita que está en cualquiera de las ciudades principales. Que tiene como una medusa en la cabeza. Ella la van a poder cambiar pues básicamente por la misma cantidad Sproutlets. Si tienen 20 van a poder cambiar 20 porque pues dicen que la tasa de conversión es de 1 a 1. Entonces, bueno, suena interesante. Espero esto haga que el juego PvP sea más divertido para ustedes. Tenemos algo llamado Ancient's One Trial o como la prueba del anciano, algo así. Sí, como el viejo. Nos dicen que la gente informó de haber visto al Ancient o al anciano descender sobre la montaña más alta de Chalk Peak. La prueba del Ancient o al anciano espera a cualquier meta que pueda escalar la cima de esa montaña. Nos dicen que tenemos que subirnos al Ancient e enfrentarnos a una prueba que pondrá a prueba nuestra determinación y coraje. Los metas que se ganen el reconocimiento del anciano van a recibir muchas recompensas. Nos invitan a llamar a nuestros compañeros más confiables e intentar jugar la prueba del anciano o la Ancient Trial juntos. Esto suena genial. Más que todo pues para las Wordbands no estoy muy seguro cómo va a funcionar. No sé si se puede hacer solo. Creería porque siento que esto es como más enfocado a PVE y no sé. Pues dice que son muchas recompensas las que nos van a dar. Entonces valdría la pena intentarlo, ¿no? Suena bastante divertido. Acá en la imagen podemos ver que pues es algo como totalmente nuevo. Vamos a ver cómo funciona, pero pues el simple hecho de tener algo extra nuevo por hacer y pues conseguir recompensas suena genial. Tenemos que ver cuántas veces lo podemos hacer. Si es por día, por mes, por semana, por season, quién sabe cómo funcione. Pero sí, vamos a ver. Suena bastante interesante esta parte de la actualización. Venimos ahora con algo que me encantó. Conversión de mods. La conversión de mods se desbloquea cuando alcanzas el nivel 40 o cuando ingresas a una temporada que no es de novatos. Se puede acceder a la función de conversión de mods desde la esquina superior derecha de la mochila de mods. O sí, el apartado de mods. Podemos convertir 6 mods legendarios no mejorados en un mod legendario con un atributo principal de tu elección. Los mods obtenidos mediante conversión pueden contener sufijos básicos como ninguno, violento, preciso o energía desviada. O así como violent, precision o deviant energy. Entonces, bueno, eso también suena cool. Nos dice que si 4 de los 6 mods utilizados para la conversión contienen el mismo sufijo. Entonces, si uso, por ejemplo, 4 violence. Se garantiza que el mod convertido tendrá ese sufijo. Esto supone que el mod convertido puede tener su sufijo. Por ejemplo, el Lucky 7 no puede tener un sufijo de precisión. Y Embers no puede tener un sufijo de vórtice helado. Eso es para ustedes que saben, esos tipos de build que usan diferentes. Y por último, los niveles de atributo del mods convertido dependen de los niveles de atributo de los 6 mods utilizados para la conversión. Esto también, si me preguntan, es como de las cosas que más me encantaron de esta actualización. Yo tengo un montón de mods legendarios amigos que no tienen nivea. Y esto pues me va a servir muchísimo para mejorar el daño que hago. Porque anteriormente lo que teníamos que hacer es que si queríamos un sufijo específico, era realmente suerte. Primero tener la suerte de que salga el mod que necesitábamos. Y segundo tener suerte de que tuviera el sufijo que estábamos esperando para nuestra build. Por ejemplo, mi build, como hablamos anteriormente, es de crítico. Y pues tenía que tener suerte con el crítico o con la cantidad de balas que tenía mi cargador. Ese tipo de cosas. Entonces esto nos da una opción más para hacer uso de esos mods que conseguimos de alguna u otra manera. Y bueno, pues mejorar nuestro daño. Bueno, esto no es para todo el mundo. Agregaron una compatibilidad con controles. Ya se pueden usar controles para jugar Once Human. Nos dice que podemos disfrutar el juego de una forma diferente con tu control favorito. El juego detectará automáticamente la disposición de los botones de tu mando. Actualmente están disponibles los controles de Xbox, Playstation y Switch Pro. Si el juego no reconoce correctamente tu control, nos dicen que lo mejor que podemos hacer es informar el modelo del control y la disposición de botones que prefieres. También nos dicen que pueden elegir entre cualquiera de los siguientes esquemas de control. Nos dicen también que crearon como unos esquemas de controles como preestablecidos. Como pues sí, predeterminado, para zurdos, de disparos, acción. Bueno, hay varios tipos de configuraciones diferentes que pues eso depende de cada quien como está acostumbrado. Algo muy importante es que ellos aclaran que como la compatibilidad con controles es una característica nueva, todavía se está optimizando algunas partes del juego para controles y es posible que los controles no funcionen con todas las características. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, puede que tengan errores. Están apenas agregando esto, pero pues ese es trabajo extra, amigos. Las cosas que por el momento no van a tener los controles es el modo cámara, las acciones relacionadas con calcomanías de armas o vehículos, tocar el piano y otras funciones que pueden resultar debiles de usar con un control. Dice que si el juego se congela o ocurre cualquier otro problema mientras juegas con tu control, por favor nuevamente infórmenlo al equipo de desarrolladores a través de los canales de Discord, que es por donde más ellos nos comunican todo. Por último, se agregó compatibilidad con vibración del mando. Se agregó compatibilidad con teclados en francés y alemán. Se optimizó la lógica de visualización de la pantalla y configuración de controles, así como algunas de las descripciones para que sea más fácil encontrar configuraciones específicas. Bueno, esto pues nuevamente no es para todo el mundo. Yo de hecho sí tengo control, pero pues no me imagino jugando esto con control, sería incómodo. Para mí jugar un shooter con control es súper incómodo, se me hace muy incómodo. Sin embargo, pues esto no necesita la gran precisión del mundo, entonces pues puede que funcione. Pero pues bueno, nuevamente es algo que están agregando los desarrolladores, porque sabemos que pues no todos tenemos los mismos gustos. Hay quienes sí les gusta jugar con control y ahora van a poder disfrutar de eso, pues jugando OneSumen. Hay que tener paciencia porque nuevamente están apenas agregándolo, tiene uno que otro error. Entonces ayudan bastante si pueden ingresar al Discord y reportar cada uno de esos fallos que tiene el nuevo soporte para controles. Bueno, acá venimos con la parte polémica del parche. Anteriormente ellos nos habían comentado que íbamos a poder usar nuestros cosméticos con el resto de personajes que tuviéramos en nuestra cuenta, ¿cierto? Entonces bueno, ahora ya lo podemos hacer. Podemos compartir entre personajes el contenido pago. El problema es que todos los personajes de la misma cuenta y en la misma región pueden compartir los elementos como los cosméticos que ya pagaron y las monedas premium como los Christian. El problema con esto es que pues como nos dicen acá es deben estar en la misma región. Entonces yo no, si yo quiero usar mis skins en, por ejemplo, en un server de Norteamérica no lo voy a poder hacer. Solamente lo puedo usar, yo los compré en mi caso pues en servidor de Latinoamérica. Entonces no podría usar mis cosméticos en una región diferente a la que no sea en Latinoamérica. Los puedo usar con todos los personajes que yo quiera en Latinoamérica, pero no en otras regiones. Y eso es un poco inconveniente, según he visto, no a todo el mundo le gustó. De hecho a muy poca gente le gustó. Y sí se me hacía un poco inconveniente porque pues de hecho yo estaba esperando para cambiarme a un server norteamericano porque el ping es mejor para mí. No sé a ustedes qué tal les funcione, pero yo sí he hecho mis pruebas y me he dado cuenta que los servidores de Norteamérica son mejores en cuanto a ping para mí. Entonces pues prácticamente ya no lo voy a poder hacer porque pues los cosméticos que he comprado acá son inversiones que ya se hicieron en este personaje. Entonces pues no lo vamos a poder hacer. Hay que ver qué hacen los desarrolladores nuevamente. Ellos no se escuchan mucho, entonces estoy seguro que el feedback que están tomando de todas las personas que se han visto inconformes por esto va a ser tomado. Y van a agregar de alguna u otra forma como esto para todas las regiones, para poderlos usar en todas las regiones. Bueno acá seguimos con las buenas noticias, ya hablamos de lo único malo que yo he visto para este parche. Pero esto les va a gustar a más de uno, según me he dado cuenta. Tenemos invitaciones para nuestro servidor. Esto a qué se referencia es si un servidor está lleno. Los jugadores que ya están en el servidor van a poder encontrar su código de invitación especial en la pantalla de información del jugador. La que se puede acceder a través del menú. Luego pueden compartir este código de invitación especial con sus amigos. Los amigos que reciban el código de invitación especial pueden usarlo para ingresar al servidor incluso si ya está lleno. Ponen una nota y nos dicen que como los servidores tienen capacidad restringida, todavía hay un límite en la cantidad de jugadores que puedan unirse a cada servidor usando códigos de invitación especiales. Una vez que un servidor alcance este límite, no pueden unirse más jugadores, incluso si tienen un código. Por lo tanto se recomienda que invites a tus amigos lo antes posible. Cada jugador puede invitar hasta 5 amigos. Esto pues bueno, al comienzo me ponía a pensar el tema de la cantidad de jugadores que iban a estar en un servidor solo. Entonces eso podría ser un poco inconveniente. Sin embargo pues amigos prácticamente va a ser muy muy difícil el que no puedan jugar con sus amigos en el mismo servidor. Esto es una gran noticia pues para todos los que juegan con sus amigos. Porque pues si o si van a poder jugar en el servidor que pues ustedes quieran simplemente invitándolo. Hay que estar muy pendiente de la cantidad de jugadores que hayan. Y recuerden que pueden invitar hasta 5 personas. Y pues antes de que se llene pues la capacidad que tiene el servidor hay que invitarlos para que puedan ingresar. Así como muy muy por encima nos hablaron de la nueva season que se viene. Esto lo vimos en el video anterior. Acá les dejo en la descripción del video el link para que pues vean el tema de que pues que va a pasar con lo nuevo de la temporada. Es una información repetitiva entonces no lo vamos a ver otra vez. Vamos a seguir con pues la siguiente parte de las notas del parche. Las cuales pues vienen hablando de llegadas a la tienda, cositas, cosméticos nuevos. Agregaron un conjunto llamado Afternoon Late. Es de calidad rara. Estará disponible para comprar después de la actualización. Y pues nos dicen como que vuelve a la escuela con este bonito y asequible conjunto. Hay que ver cuánto vale, quién sabe cuánto valdrá esta cosa. Agregaron peinados épicos y maquillajes raros disponibles. Agregaron un conjunto de moda llamado Teddy Warrior. Para este sí tenemos una imagen. Es esto, se ve raro. Ya les hablo al respecto de lo que pienso. Y el paquete temático con descuento de Teddy Partner estará disponible después de la actualización. Agregaron algo llamado las cajas de los crates, las cajas de botín de Lightforge. Nos dice que podemos abrir la Lightforge para conseguir un cosmético garantizado. Eso es una muy interesante. Así como la posibilidad de obtener cosméticos de la colección Lightforge. No recibirás cosméticos duplicados de la colección. Hablando nuevamente pues de Lightforge. Se garantiza un cosmético de la colección Lightforge entre 30 aperturas. Los cosméticos duplicados obtenidos se convertirán en fichas que se pueden usar para canjear. Recompensa es Lightforge o Ciderite. Creo que se llama eso. Eso es raro, eso no sé a qué haga referencia. Y por último el cosmético para el vehículo que es de calidad legendaria. Esto me encanta. El conjunto de moda Psychedelic Skull que también es legendario. Y el cosmético para arma Primordial Flame de calidad épica. Van a estar disponibles desde el 16 de agosto. Podemos abrir. Estas tres cositas de las que acabamos de hablar salen de cajas Lightforge. Y pues es una probabilidad. Simplemente no es 100% garantizado. Entonces no sé. Díganme ustedes. ¿Qué les parece esta hermosura? Esto yo lo había visto anteriormente. No me acuerdo. Viendo algún skin de las motos o algo así. Que podíamos ver que pues de hecho estaba este skin. Que se ve bastante cool. Pero pues nadie sabía eso de dónde salía. Ahora ya lo sabemos. Ya sabemos de dónde sale. Ya podemos conseguirlo. Es prácticamente pago. Nuevamente este juego no es pay to win. Los desarrolladores tienen que hacer plata de alguna u otra manera. Y lo están haciendo con cosméticos. Pues está más que bien. Esto es un poquito de gamble. Porque pues no es 100% asegurado. Que les va a salir lo que quieren. Pero pues sí o sí van a recibir un cosmético. Ya hay que ver. Pues hay que ver que tanta suerte tienen. Para pues que les salga el que ustedes quieren. Pero pues este amigos. Esto está hermoso. Bueno. Vienen también unas actualizaciones de unos eventos. Que esto ya también lo habíamos visto anteriormente. Vamos a comenzar el Wilderness Express. Que comienza el 15 de agosto. Este es el eventico que es como de carreras por la naturaleza. Dice que se puede hacer solo buen equipo. Y que pues tenemos que ganar puntos por el kilometraje y las colisiones. Obviamente entre pues menos colisiones más puntos vamos a ganar. Seguramente. Y nos dice que tenemos que alcanzar la puntuación requerida para reclamar recompensas. Que incluyen Starcrumbs y cosméticos de edición limitada. Llamados Fulfilled Wished Vest. Esto está hermoso. Porque pues bueno es limitado. Y solamente se puede conseguir con este evento. El segundo evento comienza el 22 de agosto. Durante el evento nos dice que derrotemos a los enemigos. Para ganar cajas de botín. Que pueden contener tarjetas de especímenes. Esto es como ese eventico de colecciones. Que también suena bastante cool. Nos dicen que tenemos que reunir las tarjetas de especímenes. Y completar la guía de campo para ganar recompensas. Va a haber una pantalla para este evento específico. Donde vamos a poder ver las reglas detalladas. Estos dos eventos suenan geniales. Son cosas pues totalmente aparte. Que nos dan más por hacer. Entonces la verdad. Muy contento. Al final voy a dar el overhaul de todo lo que pienso. Pero pues estas notas de este parche me dejaron más contento que triste. Bueno y ya por último hicieron una cantidad increíble de optimizaciones. Voy a solamente hablar de las como más importantes. Que considero yo que son las más importantes. La primera es que para la primeware. Se ha reducido el cooldown. Para que pues podamos volver a hacer esa misma primeware. A cinco minutos. Ahora vamos a poder hacer las primeware cada cinco minutos. Categorizaron los gatlings. Y las torretas. Como edificios especiales. O como construcciones especiales. Entonces ya no consumen el mismo límite de construcción que otras instalaciones defensivas. Hermoso. Añadieron un nuevo mecanismo de protección. Que evita que otros jugadores derriben los edificios o las construcciones. Una vez comienza la fase de la primeware. Lo cual pues está genial. Porque pues ajá. No hace falta el chistoso. Y agregaron una visualización en pantalla. Sobre la durabilidad de los stride facilities. O las instalaciones en la primeware. Las purificaciones de territorio reducieron los puntos de vida de los devians. Junto con el daño que hacen a las bases. A las paredes y todo esto. Esto tanto para purificaciones como para workshop defenses. Siguiendo con las optimizaciones. Esto es otra de mis cosas favoritas. Se agregó un modo de construcción tipo grid. O como en cuadrícula. Que muestra un mapa de una cuadrícula en el territorio. Lo cual nos va a permitir como ser más organizado. Llamémoslo. Con nuestra propia construcción. Nos dice que el modo de alineación de cuadrícula. Nos permite colocar cimientos de instalaciones en los cimientos. O en el piso de manera más ordenada. El ángulo de rotación se fija en 45 grados. En el modo de alineación de cuadrícula. Los cimientos se pueden elevar o bajar a la mitad de la altura de una pared. En el modo de alineación de cuadrícula. Y esto se puede deshabilitar en el modo de alineación de cuadrícula. Para volver al modo de construcción que tenemos actualmente. O que teníamos. Porque cuando ustedes ya lo estén viendo esto ya pasó. Y ya el resto de optimizaciones son referentes a todas las armas. Es bastante. Es un montón. Para que solamente vean lo que les conviene. Y por último vamos a hablar de las adiciones nuevas. Ya que nos indican que se agregaron nuevas categorías de planos de calibración. Que estarán disponibles en la segunda temporada. Esto incluye un Froggle Style. Como que se adapta a pistolas. Y rifles de francotirador. Que nos permiten recuperar munición de disparos fallidos. También nos habla de cómo se consigue. Y pues bueno. Eso va a ser básicamente para el resto de blueprints. Que vamos a hablar ahora mismo. Entonces tenemos el Froggle Style. Tenemos Vanguard Style. Que es para SMGs. Y SMGs, rifles y machine guns. Tenemos Boost Style. Que es para pistolas y escopetas. Tenemos Overflow Style. Que es para pistolas y machine guns. Tenemos Energy Style. Que es para SMGs y rifles. Creo que esto ya es lo último. Perdón. Me pierdo siempre con esto. Pero ahora tenemos una... Como la linterna se activa automáticamente. Cuando entramos a áreas oscuras. Lo cual está hermoso. Y las fórmulas de cocina. Que hayamos conseguido en el mapa. De hecho yo tengo un vídeo de eso pendiente. Se los prometo. Perdónenme. Eso se van a pasar también. Hacia la siguiente Season. Entonces pues al parecer. Anteiramente se van a perder. Ahora sí las vamos a tener. Para que pues no tengan que volverlas a coger. Agregarán algo muy cool. Y es que ahora Mitsuko va a aparecer. Para como guiar al jugador. Cuando se esté como trackeando alguna tarea. Lo cual está hermoso. Y más y más y más optimizaciones. Entonces bueno. Así overall mi pensamiento al respecto. Se vienen muchísimas cosas. Que ya en este momento podemos estar disfrutando. Van a estar muy ocupados seguramente. Vamos a estar muy ocupados. Pues consumiendo todo este contenido nuevo. Cuentan ustedes cómo les fue. Qué fue lo que más les gustó. Qué no les gustó. Pero creería yo que a nadie. A ninguno nos gustó el tema este. De los skins solamente por región. Sin embargo el resto es genial. Esperábamos el contenido. Para dentro de dos. O yo por lo menos. Yo esperaba el contenido para la siguiente Season. Tenemos contenido desde mucho antes. Esto es genial. Los desarrolladores en realidad. Se están preocupando mucho por mantener el juego vivo. Y pues bueno. Esto creo yo que le da como. Un poco más de confianza. O nos da un poco más de confianza a nosotros los jugadores. Al ver que. Pues en realidad los desarrolladores están trabajando. Están intentando agregar contenido. Escuchando a sus jugadores. Y pues intentando agregar. Conforme. Pues nosotros mismos vamos hablando al respecto. Entonces bueno. Eso me parece genial. Siempre me ha parecido genial. La monetización. La monetización del juego. Y el hecho de que los desarrolladores. Estén tan pendientes de nosotros. Esto digamos que me hace un poco más tranquilo. Ya que pues. Pues pensándolo bien anteriormente. El hecho de mantener el juego vivo. Iba a ser como muy difícil. Pero pues los desarrolladores. Están saliendo con muy buenas ideas. Que seguramente nos van a mantener. Ocupados y felices. Entonces. Nada amigos. Muy buen parche. Espero lo disfruten al 100%. Espero les haya gustado este video. Espero haya sido informativo. Recuerden siempre pueden darle like al video. Suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que les llegue una vez que les suba un video de nuevo. Recuerden. Los espero en el Discord. En donde espero pues que. Llevemos como una comunidad. Una comunidad mucho más amena. Y pues hablemos mucho más al respecto. Lo ideal es que pues. En ese mismo Discord. Nos ayudemos entre todos. Pasar para los diferentes juegos. De los que hemos hablado en el canal. Y bueno nada. Espero les haya gustado el tema del Discord. Espero les haya gustado el tema del video. Tengan un lindo resto de día. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chau. 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 Chau.